Oigan, nunca me imaginé probar un café así, o sea, esto viene de un sifón, este, que están viendo, justo aquí, parece una cerveza, pero no. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Gladys Seara y hoy estamos en Ciudad de México para hacer un video que a mí me tiene fascinada, porque yo soy amante del café, me encanta tomarlo mañana, tarde y noche, y descubrí un Starbucks que está al sur de la ciudad en el Centro Comercial Arts, pero este no es cualquier Starbucks, este es un Starbucks Reserve y es el primero que se abrió en Ciudad de México, está en este Centro Comercial, es el segundo de América Latina y es una cafetería bien especial porque tienen granos súper seleccionados de distintas partes del mundo y aquí no solo vas a conseguir eso, sino también distintos métodos de extracción para el café, así que hoy los vamos a probar. Otra característica de este Starbucks es que tiene cosas muy típicas, muy tradicionales de México, hechas con cosas autóctonas de distintas regiones, así que hoy vamos a conocer esta tienda súper exclusiva aquí en Ciudad de México, acompáñame. Al entrar, lo primero que te consigues es la mercancía, que también la consigues en otras tiendas, pero aquí tenemos granos de café exclusivos, están muy bien seleccionados y también otro tipo de mercancía, todo, miren, muy bien identificado con el logo de la Starbucks Reserve, que es la estrellita. Entonces, miren, tenemos por ejemplo por aquí unos termos especiales para café y detrás de mí está la barra donde podemos hacer las degustaciones de café y también podemos ver los distintos métodos de extracción. Y si se vienen por aquí conmigo, nos vamos a encontrar con esta belleza de mobiliario que también es muy, muy, pero muy especial. Mira, además de la estrella que es de mármol mexicano y la piedra volcánica que tenemos en la parte de abajo de la barra, sé que también hay otras cosas hechas por manos mexicanas como las sillas. Exacto, justo. Estas vienen de Puebla, es una comunidad otomí. Estas lámparas están inspiradas igual en artesano mexicano. En la barra, en la parte inferior, tenemos piedra de volcán de aquí del sur de la ciudad. Entonces, esta es una experiencia bastante interesante, no solo si eres amante del café, sino si eres amante de venir a sentarte, a hablar con tus amigos, a degustar algo rico o simplemente a pasar el rato en una cafetería en algún lado de tu ciudad. Tenemos también esta barra de aquí, esta es una barra de mixología, está inspirada en la mixología. Aquí tenemos diferentes bebidas, ya que como es un concepto un poquito diferente, hay que probar que igual puedes hacer un poco diferentes. Aquí lo puedes degustar de diferentes formas porque cada uno tiene un gusto diferente. A alguien le gusta el café muy intenso, a alguien un poquito más suave, entonces va a depender mucho de eso, de tus gustos, de cómo te sientes y también de qué se te antoja. Aparte, cada grano de café te va a dar una diferente nota, entonces es estar buscando cuál grano de café y cuál método va a ser perfecto para ti. Ok. ¿Vale? Pero este café que tenemos es diferente también, son granos de Guatemala y Kenia. Ok. Entonces va a ser muy diferente, aparte de que tenemos esta maquinita que se llama Black Hill, es una máquina con la que vamos a preparar las bebidas. Las calientes, entonces va a ser muy diferente porque ya va más mano con la habilidad del barista para que pueda sacar el shot perfecto. Claro, porque esta también es distinta a las que tenemos en los Starbucks convencionales porque aquellas son automáticas, estas son semi. Estas son semi manual, exacto. Entonces va a ser que el shot sea un poco más cremoso y también va a ser muy diferente. Un Lantern cappuccino va a ser totalmente diferente por los granos de café y también por la máquina. Por la preparación también como tal. Ajá, entonces tal vez ya tenemos granos diferentes, bebidas diferentes. Máquinas diferentes. Exacto, entonces ¿cómo complementamos toda esta experiencia? Tenemos también algo totalmente diferente y nuevo que ya se está impulsando en las demás tiendas, que es panadería que unemos aquí en la tienda. Eso sí que es diferente. Exacto, es como darle el plus, ¿sabes? Entonces tenemos diferentes productos, algo nuevo sería un ron de pesto, que es algo salado. Mira ese pan que de limón se ve... Sí, muy rico también. Buenísimo. También tenemos tarta de limón, que es un producto totalmente nuevo. Panes de chocolate y a veces tal vez quieres un cappuccino, un latte, pero quieres algo chiquito. Tenemos algo perfecto que se llama miño. Los caldres están deliciosos. Es algo que en verdad te va a gustar muchísimo. Algo que atrapará tu mirada es un mural que está en el local realizado por el artista mexicano Edgar Zaner. Es su primera obra relacionada con el café y la hizo espectacular. En el centro está el grano de café, a un lado la madre tierra y a los costados está un solo escuincle, que es un canino oriundo de México y un jaguar que representa el café de Chiapas que Starbucks vende. Es muy especial para la compañía. Además, en el mural hay un autorretrato oculto del artista. Vamos a comenzar con estos dos cafecitos que tenemos acá en este Starbucks Reserve y estamos justamente sentados con el mural de fondo de Zaner. Y miren, para los que no han visto el autorretrato que hizo, está aquí. Este muñequito chiquitito. Este es el autorretrato que dejó ahí en este mural de este Starbucks. Y pues vamos a comenzar con el Dark Mocha que se ve suculento, que se ve así un cafecito delicadamente gordelio. Mira eso, allí está cremosito. Vamos a ver, déjame tomar un poquito de agua. Y vamos a probar este. Está súper suavecito el café. Este está como para niñas. Si no te gusta mucho el café oscuro, te puedes tomar este. Y también tiene ese toquecito de chocolate que queda como para un día en que haga mucho frío. Y si por el contrario vienes en un día en que hace mucho calor, te puedes pedir el Melrose frío. A ver, tanto este, el Dark Mocha como el Melrose, los puedes pedir frío o caliente. Yo en este caso pedí uno caliente y uno frío para probar y diferenciar un poquito esta capa de café. Vamos con el Melrose que más bien parece, mira, una cerveza que me voy a tomar aquí. Huele delicioso y mira aquí arriba la espumita que tiene. También se ve muy bueno. Además viene acompañado con esta cereza. Está delicioso también. Muy, muy suavecito. Guau, que ya va. Esta es la mejor cereza que he probado en mi vida. Menos mal que fue solo un mordisquito para rendirla con lo que me queda de café. Porque, miren, la combinación del café con el mordisquito de la cereza, esto es lo mejor que he probado en mi vida en una cafetería. Me encantó. Oigan, nunca me imaginé probar un café así. O sea, esto viene de un sifón, este, que están viendo, justo aquí. Parece una cerveza, pero no un café, con una gran carga de cafeína, como a mí me gusta. Y esto es lo mejor para gente como yo, porque a mí no me gusta el alcohol y yo no tomo, pero el café lo amo y lo adoro en sí. Imagínense, tener un sifón de café. Uf, solo pasa aquí en Starbucks Reserve. A ver. Esto está delicioso. Está fuerte, pero tiene como una nota de cacao. Esto lo tienen que probar si vienen para acá, porque está súper refrescante. Es un café distinto, no lo vas a conseguir en otro Starbucks y vale totalmente la pena. Vamos a probar a degustar el último café en este Starbucks. Y yo elegí el House Afogato, que es también bastante distinto. Este lleva helado. Entonces le ponen una bolita de helado, luego va el café y también le ponen un syrup de acá de Starbucks y un toquecito de canela. Vamos a probarlo. Este también está así gordelio, pero con finura, así con fineza, todo delicado. El aroma, cuando te acercas, el vasito es una cosa deliciosa, porque imagínense la combinación del helado de vainilla con café y canela. Luego, cuando lo pruebas, ni que te digo de muerte lenta. No, una cosa deliciosa. Luego, a medida de que vas tomándote el café, mira qué lindo el color del café. No, 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 no. Es que se ve una cosa del más allá. Ya, pues puedes ir combinando. Ahí agarras tu bolita de helado, un cafecito. ¡Mmm! 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 Dos suaves y dos intensos. Con este cafecito me despido de este video. Les mando besitos gordelios y déjame en los comentarios cuál es tu café favorito, si este lo tienes. Gracias por ver conmigo. Gracias por ver el video. ¿